La Fuerza Pública respondió a las comunidades y aseguró que está arreciando los operativos contra los violentos. El Cauca es una de las regiones más complejas del país y desde el Senado se hace un llamado para que la Fuerza Pública y las comunidades indígenas trabajen de la mano, como lo ocurrió en días atrás con la adecuación de la vía que conduce al resguardo indígena Canoas. O como ocurrió con el rescate de un empresario del chance. Por eso desde el Senado se busca afianzar los lazos respetando las culturas y tradiciones. Debe haber como una interacción para llegar a acuerdos, hasta donde es posible penetrar, porque al final los beneficiados va a ser la comunidad. Y creo que en eso tienen que ser un poquito más amplio, de tal manera que permitan la intervención de la Fuerza Pública en determinados momentos. Por su parte los militares aseguran que las condiciones están dadas y que están dispuestos a crear e implementar un mecanismo que genere armonía para poder trabajar en pro del desarrollo de la región y de los que en ella viven. Estamos tratando de generar lazos de comunicación con la comunidad indígena para que nos permita estar en el territorio y para que nos permita hacer acercamientos que lleguen a un final feliz, que es el progreso de esas regiones a través de la oferta estatal y a través de la articulación que vamos a hacer nosotros. Para los senadores es claro que si se trabaja entre el binomio de comunidades indígenas y gobierno, los esfuerzos se reducen. Hay que buscar la oportunidad de poder llegar a un punto de consenso entre los planes y prácticamente la visión indígena con los planes de desarrollo que tiene el gobierno nacional y departamental. Necesitamos que confluir para llevar vías, para llevar asistencia social, para llevar hospitales, para llevar infraestructura, para poder garantizar un modelo de desarrollo que permita cerrar esas brechas. Desde el Senado de la República se hará un seguimiento especial a estas iniciativas con la creación de una subcomisión que enviará alertas tempranas a las respectivas autoridades cuando un hecho anormal se presente dentro de las comunidades y contra ellas. Esta es la información desde Santander de Quilichado, lugar donde se realizó una sesión especial por parte del Congreso de la República. Marcela. Yair, muchísimas gracias.